Ahora resulta que se sorprende porque la chica está con otro. Mi amor, mi vida toma 12-4. Claro, el tal Benvenuto. El tal Benvenuto tal que se fue Camila. Los tipos reaccionan tarde, se despiertan cuando... Se fue a Europa con la chica. Se fue a Europa con Benvenuto, Camila, y se ha pegado un embole. ¡Oh! Y de padre son el nuestro, porque tampoco lo conoces. Vos te vas de vacaciones a Europa con alguien que salís hace unos meses, que tenés... Se ven dos veces y se van a Europa. No. ¿Cómo el culo? Bueno, porque tienen guita. Y convivir, convivir es muy difícil. Ni en Europa ni acá. Convivir cuando no te conocés. Yo creo que si tenés buen sexo, convivís bien en cualquier casa. No me pasa por ahí. Y más se divisa. Reflexión caliente. Ya uno, ya uno. ¿Fue muy fuerte? Vamos a un temita que tiene que ver también con esto, con Benvenuto, con Camila. Nosotros hace unos días hicimos una nota con Camila. Juan, una cuestión técnica, no tenemos la nota. Pero nuestro cronista, Tomás Díaz Cueto, le hizo la misma pregunta que le hicieron a ti. Y esto es, ¿estás enamorada de Benvenuto? Y también dijo la misma respuesta. Estamos bien, lo quiero mucho. Así que también hay como una relación en espejo de estas dos parejas que no avanzan. No avanzan. Claro, y terminan de concretar ese no avance cuando públicamente se refieren a las cuestiones del amor, donde se despide una contundencia un poco más fuerte en relación a cómo ellos se muestran. No es que nosotros queremos que digan que están enamorados si no lo están, pero si están con tanta fotito, con tanto fueguito, tanta cosa en el Instagram, tanto al mundo le cuentan. Después le preguntan si hacen agua. Al...